De cada 10, si no me equivoco, de cada 10 compañías no van a, incorporarán personal en 2019. El 90% va a dar aumento salarial, la mitad lo va a hacer entre 20 y 30%. Muchísimas gracias Pablo Lioti por estar hoy en Masinfo para darnos algunos datos con mayor precisión sobre este informe. Exactamente, muchas gracias. Pablo, el hecho de que 3 de cada 10 compañías vayan a incorporar personal, es un 30% en definitiva, es comparativamente con este año o el año anterior, ¿es preocupante o está dentro de la norma del mercado de trabajo? Exactamente, está un poco dentro de lo que es la perspectiva general que se tenía en relación a este año y el año próximo. Si nos ponemos a ver y viajar hacia el pasado, en esta misma fecha, que es lo que decían las empresas, la gran mayoría opinaba que iba a ser un año beneficioso, el 2018, pero bastante estable en cuanto a lo que es incorporación de personal. Un poco por el devenir económico, un poco el contexto, las empresas comenzaron a tener una actitud un poco más conservadora a la hora de estar incorporando el personal y, digamos, desde el segundo trimestre en adelante directamente, lo que hicieron fue mantener las dotaciones estables. Y eso es algo que, digamos, se viene viendo y es lo que se proyecta para los dos primeros trimestres, es decir, el primer semestre del 2019. Es decir, una, digamos, composición de las empresas estable en cuanto a lo que es el personal interno. Es decir, hoy en día, terminando 2018, las gerentes y directores de recursos humanos, ya teniendo en cuenta que hay elecciones el año que viene y que hay turbulencias económicas, en ese contexto pueden decir que el 30% va a incorporar personal. El 30% va a incorporar y el 70% no es que no va a incorporar, sino que, digamos, no va a agrandar la dotación. La rotación natural que se da en las empresas por lo que es la movilidad interna y lo que son las renuncias en sí, o sea, la movilidad externa hacia otras compañías, se va a cubrir. Es decir, no va a haber disminución de puestos de trabajo si se van a mantener en forma estable las dotaciones internas de las empresas. El otro tema preocupante es la inflación del año que viene. Bueno, la mitad de las empresas está dispuesta a dar aumentos salariales entre el 20 y el 30%, pero la otra mitad no. Exactamente. Así que ese es un número que nos llama la atención, ¿no? Sí. Obviamente esto, primero hay que tener en cuenta que el año todavía no terminó, no sabemos una cifra oficial de cómo va a terminar el año a nivel de inflación, que es por hoy el indicador básico para lo que es la regulación salarial. Por otro lado, estamos hablando de gente fuera, o sea, trabajadores fuera de convenio, ¿no? Porque los trabajadores dentro de convenio, obviamente, van a estar a lo que se dicte en paritaria. Claro, que ya se están abriendo las paritarias. Exactamente. Entonces, si hablamos de un 50%, que va a estar entre el 20 y el 30% de incremento, lo que Ciencia Cierta no estaría acompañando el índice de inflación que se está manejando para terminar este año. Hay otros datos que también son muy interesantes, ya en relación al perfil que están buscando los gerentes y los directores de recursos humanos. El 67% busca gente con experiencia. Ahora, la experiencia se supone que se obtiene después de años de trabajo, de un determinado tiempo, no está vinculado con la juventud. No. ¿Qué le depara a los jóvenes que están tan impactados por la desocupación? Es bastante paradójico. Es bastante dilemático, ¿no? Exacto. Bueno, primero que nada... ¿Por qué los gerentes de recursos humanos esperan que los jóvenes tengan experiencia? Claro. Primero que nada, ¿por qué los departamentos de recursos humanos buscan personal con experiencia? Simplemente por el hecho de que están buscando que el personal sea productivo en el menor tiempo posible. Es decir, que esa curva de aprendizaje, cuando una persona ingresa a la empresa, sea lo más corta posible para que el personal en poco tiempo ya sea productivo. Cuando vos le preguntás a un joven entre 18 y 24 años cuál es su principal limitante a la hora de conseguir trabajo y lograr empleabilidad, el 70% dice que es porque me exigen experiencia. Entonces, es paradójico porque un chico a los 20 años es lógico que no tenga experiencia. Entonces, ahí, digamos, estamos vulnerando más a este grupo que en sí ya de por sí tiene un montón de dificultades de acceder al mundo laboral. Pablo, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que las empresas están buscando, si busca gente con experiencia, está buscando gente mayor. De más de 30 años para arriba. Exactamente. En este contexto está buscando personas que puedan ya brindar una actividad, digamos, lo más pronta posible y productiva para la empresa. No serían los jóvenes en este caso, porque al joven hay que formarlo. Es decir, hay muchas empresas que tienen programas de jóvenes profesionales, apuestan a lo que es pasantías y demás, pero ese chico tarda un poco más de tiempo en poder llegar a ser productivo en la propia empresa. Tenemos una serie de placas con datos. Repasamos, así después seguimos conversando sobre eso. Vamos a ver la primera. A ver, la placa. Expectativas laborales para 2019. Como decíamos, solo 3 de cada 10 empresas incorporarán personal. 9 de cada 10 otorgarán aumentos salariales. Lo más solicitado por las empresas es experiencia laboral, primero, título universitario, idiomas y herramientas informáticas. Expectativas laborales para 2019 a 6 de cada 10 les cuesta conseguir el personal adecuado. Los empleos más cotizados son informática, comerciales e ingenieros. Pasó a segundo lugar la exigencia del título universitario, del título terciario. ¿Qué es lo que efectivamente puede mostrar un joven a la hora de conseguir un empleo? A la hora de poder conseguir justamente un trabajo, su carta de presentación, a esa altura de la vida laboral, es justamente el título universitario, el título terciario. Realmente las empresas, si bien lo valoran, pasó a un segundo plano, por un poco lo que hablábamos antes, lo que buscan es la productividad pronta del trabajador. Claro. Ahora, la productividad dentro de lo que le preocupa a los futuros, a las compañías para el año que viene, no está en el primer puesto. ¿Cuál es la primera preocupación? Claro, la primera preocupación es la motivación del personal, porque los departamentos de recursos humanos se tienen que ingeniar un poco más por un poco el contexto económico, el tema salarial en sí y la desmotivación general que puede tener un trabajador. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la retención del talento. Es decir, hoy por hoy, la posibilidad que tiene un trabajador de poder irse a otra compañía con mejores condiciones tanto económicas como de beneficios, está a la vuelta de la esquina. Es decir, los trabajadores manejan un montón de información, un poco por lo que tiene que ver con todo lo que es la digitalización del mundo laboral. Un trabajador puede ver las ofertas laborales permanentemente. Es más fácil acceder a otra posición en otro lugar. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con los índices de productividad. Es decir, hoy por hoy, diríamos, las tres preocupaciones básicas que tiene el empleador, el empresario argentino que se proyecta para el 2019. Qué raro, porque para el desarrollo argentino el tema productividad es clave, ¿no? Es clave, exactamente. Muchísimas gracias, Pablo, realmente. Vamos ahora a volver a María Freites, que está con Pablo Sirven para seguir celebrando el cumpleaños, dos años de vida de La Nación Más. Buenas, gracias, Luciana. Acá estamos con Pablo Sirven, con quien vamos a charlar y festejar estos dos años. Exactamente. ¿Sabés qué? La Nación Más nació el día de mi cumpleaños, el 7 de noviembre, así que cumplimos los dos el mismo día. Y hoy es el Día Mundial de la Televisión. Gracias.